Los felinos son sin duda mascotas increíbles, con un comportamiento particular muy distinto al de los perros. Son fascinantes y al mismo tiempo misteriosos, de allí posiblemente la razón de que hayan sido adorados por la civilización egipcia hace muchísimos años atrás. Adoptar un gato implica tener un compromiso y responsabilidad real, es decir, no debe ser una decisión pasajera. Por ello, con estos datos podrás conocer mucho mejor a esta especie, por si estás pensando obtener uno, y si al contrario ya lo tienes, este video te va a encantar. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 20 datos curiosos que quizás no sabías de los gatos. Antes de iniciar nos gustaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones, estamos subiendo 6 videos a la semana. Ahora sí, comencemos. Uno de los últimos en ser domesticados. Aunque aparecieron en la tierra antes que otros animales domésticos, se cree que fue una de las últimas especies en ser domesticada por el hombre. Se calcula que esto ocurrió hace unos 10.000 años por los primeros agricultores de oriente y luego se extendieron por toda Europa. Para él, solo eres su compañero. Sí, así como estás leyendo. A diferencia de los perros, los cuales asimilan que el ser humano es el líder, para los gatos sus dueños son simples compañeros. Es decir, ellos se sienten los dueños del hogar. Maullido único. Está comprobado que cada gato tiene un maullido y ronroneo particular, que lo diferencia de los otros. Además, a excepción de los cachorros, esta especie suele maullar solo para comunicarse con los humanos. Pueden emitir más de 100 sonidos distintos, los cuales utilizan según sus necesidades y también son capaces de imitar hasta el llanto de un bebé. Órgano de Jacoxo. Otra característica resaltante es que además de su nariz, pueden oler con un órgano llamado órgano bombero nasal de los gatos u órgano de Jacoxo, el cual está ubicado entre la nariz y la garganta, en la parte superior de la boca. Lo utilizan sobre todo para cazar y encontrar pareja. Por ello, a veces se quedan con la boca abierta para asimilar mejor los olores. Territoriales 100%. La mayoría de los gatos destacan por ser animales territoriales y en muchos de sus comportamientos suelen demostrarlo. Por ejemplo, cuando frotan su cabeza con alguien o algo, lo hacen porque están marcando su territorio. Gato boca arriba. Cuando un gato se coloca boca arriba delante de ti, quiere decir que te tiene una gran confianza, pues en esta posición no podría defenderse ante un ataque. Saltadores profesionales. Los felinos pueden saltar a una altura 7 veces superior a la suya. De hecho, el peludo que tiene el récords en caída más grande no fatídica se llama Andy y sobrevivió luego de lanzarse desde un décimo sexto piso. Dormir y dormir. Pueden dormir entre 16 y 18 horas continuas, pero aunque estén dormidos, son capaces de estar alerta ante cualquier estímulo. Prefieren descansar con el espaldar apoyado en algo. De este modo evitan que cualquier amenaza aparezca por detrás. Significado del ronroneo. Generalmente, el ronroneo quiere decir tranquilidad, pero a veces también lo hacen cuando están enfermos o asustados para intentar calmarse a sí mismos. Beneficios de tener un gato. Según estudios, las personas que conviven con gatos suelen tener menos estrés, sufrir menos ataques al corazón y, en general, vivir más tiempo en comparación con aquellos que no tienen ningún tipo de mascota. Mueve sus patas delanteras y traseras igual. Animal. Esta mascota es uno de los pocos animales que tiene la capacidad de caminar y correr, moviendo las patas delanteras y traseras del mismo lado. De resto, solo lo hacen el camello y la jirafa. Obedecen más a las mujeres. También está comprobado que los gatos son más obedientes cuando una mujer les habla o les da una orden. En comparación con los hombres, esto se debe a que reaccionan mejor ante un tono de voz agudo. Cerebro parecido al de los humanos. Tienen la cualidad de que su cerebro se parece en un 90% al de un ser humano. Incluso tienen las mismas regiones dedicadas a las emociones. Detestan los cítricos. Los limones, las naranjas, las cebollas, el vinagre y, en fin, cualquier otro producto cítrico no son del agrado de estos animales, así que evita dárselos. Bigotes. Quizás pensabas que los bigotes de los felinos no tienen ninguna función especial, pero la verdad es que con ellos pueden medir las distancias y tienen un total de 24 agrupados de 4 en 4. También son detectores del aire y, junto con el sentido del olfato, logran identificar mejor un olor en específico. Forma de saludar. Las formas más comunes que tienen para saludar a su humano preferido son rozando su nariz con el cuerpo y manteniendo la cola tensa en posición vertical. Adorados como los dioses. Este dato seguramente sí lo sabías, y es que como te dijimos antes, los felinos fueron considerados dioses por la civilización egipcia. Si alguien los raptaba, asesinaba o vendía, podía ser castigado con la pena de muerte. Igualmente cuando un gato moría, los dueños se afeitaban las cejas en señal de duelo. Intolerantes a la lactosa. Cuando se vuelven adultos, los gatos no toleran muy bien la leche. Por ello, cuando la ingieren o consumen cualquier otro alimento con lactosa, suelen mostrar problemas digestivos como flatulencias o diarrea. Así liberan el estrés. Cuando un gato está estresado, le gusta arañar objetos en posición vertical para relajarse. Con este estiramiento activan la circulación y tonifica en el cuerpo. Grasas en su dieta. Es recomendable que su comida tenga cierta cantidad de grasas saludables, debido a que su organismo no la produce de forma natural. ¿Sorprendido? Cuéntanos, ¿cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Te invitamos a que conozcas nuestro canal de recetas y consejos de cocina para tu mascota, donde encontrarás recetas, consejos saludables, información de interés y muchísimo más. Estaremos subiendo dos videos semanales cargados de mucha energía para ti. Si te gustó este video, acá te dejamos otros que pueden ser de tu interés. Te invitamos a que visites el inicio del canal y descubras todas las acciones que tenemos para ti. No olvides visitar nuestro sitio web y redes sociales, donde a diario compartimos información de interés sobre las mascotas. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.